He sentido, hace un momento, unas ganas muy grandes de escribirte, porque me daba cuenta fuerte y serenamente de que te quiero y de que estoy para siempre unida a ti. Si tú supieras lo que he cambiado desde que te conozco y te quiero, para que luego, querido, me digas que no soy más que un amasijo de ideas. Quizá tengas razón, pero entonces habría que convenir en que las ideas son la medida de la persona, su razón que las une a la vida y que es su vida. Mira, dirás que soy rencorosa, pero en estos momentos en que veía con claridad y espontaneidad lo unida que estoy a ti, lo que soy y lo que ha evolucionado, en esos instantes, digo, han sonado en mis oídos aquellas trágicas palabras y, no sé cómo decirte, pero no, no quiero hablar de nada de eso porque mi orgullo y mi sentido aristotélico de la vida me impide defenderme de una injuria. Y, es más, me molesta decirte cosas buenas que te hagan recordar aquellas molestas frases y ver su injusticia. Verdaderamente, si a mí alguna vez me procesaran, como no tuviese yo algo que representara para mí más que ningún otro sentimiento mío, sería capaz de dejarme condenar por no defenderme. Y si vieses con la indiferencia que miro todo y lo aparta de todo que estoy, me encuentro por completo en tu manera de pensar y de ver la vida, lo noto en cualquier detalle que son de los que revelan la verdad y en el estado general de mi alma, en las impresiones que me dan las cosas, en fin, en todo. Por eso me indigna el que nosotros mismos, que debemos mirarnos como una sola y misma cosa, tengamos estas disputas tan agrias, esa gana de fastidiarnos nosotros mismos. Mira, en verdad te digo que entre nosotros dos no debemos ofender y molestar por nada. Cuando procedamos mal en algo, eso, sí, avisarnos y detenernos, pero serenamente y sobre todo sin enfadarnos el uno contra el otro. Eso es lo único, lo verdaderamente malo, lo que puede tener importancia. Lo demás, con cariño y confianza, se resuelve todo muy fácilmente. Y pensar, querido, que a estas horas estarás solico en tu asiento del tren hacia tu tierra, hacia tu madre, y yo aquí escribiéndote. Si vieras cómo he sentido tu falta hoy, esta noche. Cuando tomaba café después de cenar, y qué penica me da, cuánto sentí la falta, tan bien como estuvimos anoche. Y pensaba en cuando lo tememos todas las noches juntos, después de haber trabajado en el día, ya solicos, entregados sólo a querernos. ¡Qué bien! Parece que ya siento la emoción de las horas de dulzura y de paz. Todo está calladico a nuestro alrededor, y el aire y las cosas todas tendrán un aroma y una expresión de esa calma llena de fluvios de pureza y de felicidad. Mira, será una habitación no muy grande, con mucha luz, pero velada, de un tono claro, para que nos envuelva y nos recoja mansamente en una atmósfera que nos aísle del mundo. Allí estaremos, queriéndonos. Y en invierno tendremos una chimenea encendida, ¿verdad? Y todo será muy bonito, muy bonito, y nosotros más. Oye, ¿de verdad que me quieres? Qué penica ese tiempo que tendremos que estar separados y con pocas esperanzas de vernos. Pero mira, yo creo que nos servirá para trabajar y probar la fortaleza de este querer. Y yo creo que para llegar esa dicha es menester antes merecerla, en días duros de trabajo y ausencia. En ese tiempo, desde que tú acabes hasta que nos unamos para siempre, debemos forjar nuestra vida futura y nuestra dicha porque, querido de mi alma, hasta ahora poco hemos hecho. Todo ha sido sentir y esperar, pero hacer poco, querido, o mejor mucho, porque hemos hecho que nos sintamos en condiciones para trabajar nuestro ideal. Y hemos hecho el ideal. Y ahora a trabajar para conseguirlo. Conseguirlo. Si te tuviera a mi lado, ¿con qué fe te abrazaría y con qué pureza? Te abrazaría solo con el alma. Qué hermoso es, queridísimo mío, sentirse el cuerpo transparente y sin peso, sin personalidad propia, solo sostén del alma, su expresión material. Pero eso no ocurre siempre, ¿verdad? ¿Y qué le vamos a hacer? Si eso fuera siempre, entonces trabajo, lucha, purificación, redención, serían palabras huecas y sin sentido. Nuestra marcha sobre la tierra se funda precisamente en que hay mal, en que hay instintos bajos que espiritualizar, que redimir. Nuestra valor, nuestra labor es esa, elevar lo inferior, hacer de las cosas materiales cosas transidas de espíritu, de alma, de pureza. Pero eso es difícil y no se consigue siempre. Y sobre todo tenemos que ver una cosa que, llevando la marcha de querer elevar y purificar las cosas bajas, no es nada extraño que muchas, muchísimas veces no lo consigamos. Pero en cambio otras, bien por nuestra energía espiritual, porque nuestra energía espiritual esté un poco apagada o porque la material esté en auge, no nos sea posible corregirlo y nos veamos reducidos en vez de a dos almas sin cuerpo, a dos cuerpos sin alma. Debemos deplorarlo, sí, porque es triste, pero no desesperar por ello, porque nos pasará, querido, nos pasará, es fatal. En fin, que estoy contenta, muy contenta, muy contenta y lo estaré aún más. Solo deseo, queridísimo de mi alma, que tú veas todo lo que digo tan claro como yo, no por mis pobres palabras, sino porque te nazca de dentro y te inunde el alma de luz como una bendición de Dios. Muchos besicos a tus hermanicos, ¿les gustará el retrato? A tu madre, un abrazo fuerte, muy fuerte, y otro a ti fuerte, también puro, y un besico en el que va lo mejor de mi alma, tuya, que te quiere, María. Es una carta de María Zambrano y Gregorio del Campo, un amor, dice aquí, ángeles caso casi secreto, escondido. Las cartas seguramente pertenecen a los años, ella lo pone en duda, 1922, 1927. Están recogidas, son muy bonitas, me encantan los diminutivos, yo utilizo más que el ico, utilizo el illo, pero también me gusta el ico. Y nada, estas cartas están recogidas aquí, en Quiero escribirte esta noche una carta de amor, un libro que a mí me ha gustado mucho porque, bueno, da cuenta de el amor de las escritoras o hacia las escritoras o desde las escritoras o por las escritoras, como queramos decirlo, en distintas épocas, países y culturas. Y bueno, creo que algunas son más picantes, otras son más, bueno, más tremendas, como la que acabo de leer de Zambrano. Y poco más, solo quería leeros hoy, solo quería leeros esta mañana una carta de amor.